Del programa concretamente, una de las cosas que me llamó más la atención era esto del pensamiento creativo, pensamiento integrador, una mirada muy holística de lo que era el rol de una persona que pueda llegar a gestionar o a dirigir un área o una empresa en su plenitud. Creo que está bueno para todos aquellos que quieren no solamente potenciar sus cabezas o sus ideas, sino también las de otros, para desafiarte y desafiar, porque eso me parece que hoy en día es clave para generar impacto.